La sesión pasada estábamos viendo la definición de una familia de conjuntos indexada por un conjunto y habíamos visto también la definición de la unión y la intersección de esa familia. Entonces la unión era los x tal que existe un y tal que x está en xy. La intersección son los x tal que para todo y x está en xy. Este también lo pueden poner al revés, lo pueden poner aquí primero tal que xy está en xy mayúscula para todo y en y. Es lo mismo en realidad, ahí no hay problema. Bueno y vimos algunos ejemplos de cómo calcular esa intersección. Y bueno, vamos a demostrar formalmente esta parte de acá. Cómo se demuestra formalmente que la intersección de una familia es, digamos, en este caso el 0,1 y la unión es el 0, infinito. Bueno, entonces fíjense, esto es un poco más laborioso, pero muchas veces es útil saber cómo se demuestra esto. Entonces lo voy a hacer en otro lado. Entonces, vamos a demostrar acá. Entonces, por demostrar que la intersección de las xn desde n igual a 1 hasta infinito es el 0,1. El 0,1, ¿no? Aquí recuerdo, le pongo entre paréntesis para no estar yéndome en la otra página, que el 0,n es igual al 0,n para toda n en n. Así, ¿está bien? Entonces esa es la intersección. ¿Cómo lo voy a demostrar? Pues como son conjuntos, ¿no? Este, pues no es otra cosa más que doble contención. Entonces voy a tomar un elemento acá y voy a ver que está acá. Y voy a tomar un elemento acá y ver que está acá. Es eso, es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, primero, sea x que está en la intersección de las xn desde n igual a 1 hasta infinito, ¿no? Recuerden que, ah, no lo había dicho, pero la intersección de los xn desde n igual con n en n, así. También se suele denotar, cuando son los naturales, la familia indexada, este, es desde n igual a 1 hasta infinito. Entonces también lo pueden poner así. No recuerdo si ya lo había mencionado en el otro video, pero bueno, así. Entonces, ¿qué nos dice la definición? Entonces, esto nos dice que para toda n, lo pueden poner así, x está en xn para toda n en n, ¿está bien? Entonces le pueden poner así, xn está para toda n en n, ¿no? Bueno, como está en todos, en particular está en el primero, ¿no? En particular, x está en x1, que es igual al 0,1, ¿está bien? Entonces ese es el que, a donde pertenece. Entonces, bueno, entonces, este, pues ya, ¿no? Porque como está en todos, entonces está en particular el x1, entonces le pueden poner así. Entonces, la intersección de xn, desde n igual a 1 hasta infinito, pues está contenido en 0,1. Esta es la fácil, en realidad. ¿Sí? Nada más es como, es para practicar la definición. Si está en la intersección, está en todos, y en particular está en el 0,1. Bueno, el otro, vamos a hacer ahora. Entonces, sea x en 0,1, ¿no? Tengo que demostrar que está en todos los demás. Entonces, por demostrar, x está en la intersección de las xn. Entonces, n igual a 1 hasta infinito. Pero escribo, ¿qué quiere decir esto? Esto es lo mismo que demostrar que x está en xn para toda n en n, ¿no? Entonces, fíjense, pues como quieren demostrar que está en todos, ¿no? Entonces, pues dan 1, sea n en n, ¿no? Por tanto, o mejor así, fíjense, ¿quién es xn? Entonces, como xn es igual al 0,n, y n es mayor o igual que 1, entonces, el intervalo más chico, el 0,1, está contenido en xn. Entonces, 0,1 está contenido en 0,n, que es igual a xn para toda n en n. Aquí le pueden poner así, ¿no? Entonces, este va a estar en el conjunto xn para toda n. ¿Está bien? Entonces, pues donde empezaron, sea x acá en el 0,1. Pero por contención, como x está en el 0,1, x estaría en el 0,n. O sea, lo que está pasando es este dibujito, ¿no? Que aquí está el 0, aquí está el 1, pero cualquier n, cualquier intervalo 0,n con n mayor o igual que 1, pues va a ser más grande. Entonces, eso quiere decir que si está en el 0,1, pues en particular va a estar en el 0,n, ¿no? Entonces, x está en, vamos a ponerle ya este xn, ya inmediatamente, para todo n en n, ¿no? Y ya, entonces, ya demostraron que, empezaron acá un x en 0,1 y demostraron que está en todos estos, entonces debe de estar en esto, entonces se debe de dar la otra contención. Entonces, 0,1 está contenido en la intersección de las xn, desde n igual a 1, está infinito. Entonces, pues ya no, la intersección de, desde n igual a 1 hasta infinito, pues es igual a el 0,1. Y ya, ¿sí? Ya no, ya acabaron, ya es la misma demostración. Bueno, ya hicieron las dos contenciones, entonces ya demostraron esto. Bueno, y ahora, ¿quieren demostrar el de la unión, no? Quieren demostrar que la unión es el 0, infinito. Entonces, fíjense. Entonces, por demostrar ahora, que la unión de las xn desde n igual a 1 hasta infinito, también, no lo mencioné, pero cuando tienen la unión de los xn indexados sobre los naturales, muchas veces se pone la unión desde n igual a 1 hasta infinito, entonces se pone así. Vamos a demostrar que esto es 0, infinito. Y también, aunque se ve en el dibujo, hay que hacer su demostración. Entonces, pues como hacemos, es una igualdad de conjuntos, entonces tenemos que probar la doble contención. Entonces, empiezo. Sea x que está en la unión de las xn desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, por definición de la unión de una familia de conjuntos, existe un n de tal manera que x está en ese xn. Existe n en n, tal que este x está en xn. Pero, pues, escribo, ¿quién es este? Este es el 0, n. Así, ¿no? Pero 0, n está contenido en 0, infinito. Así. ¿No? ¿Por qué? Porque este es más grande que este, ¿no? O sea, está aquí el 0, n. Si aquí está el 0. 0, n es todo para allá, ¿no? Todo esto. Y el 0, perdón, 0, infinito es todo. Y el 0, n, pues, nada más es un cacho, ¿no? Entonces, pues, sí está contenido, ¿no? Entonces, como está acá el x, pues, va a estar acá, ¿no? Entonces, x está en 0, infinito. Y ya demostraron una contención, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ya dan a punto la contención para que no se hagan tantas bolas, porque a lo mejor estoy escribiendo demasiado y luego resulta que es más, se hacen más bolas, ¿no? Bueno, entonces, ya demostramos una contención. Ahora, ¿cómo demostramos la otra? Pues, otra vez, agarro uno acá y voy a ver que está acá. Entonces, ahí vamos a usar un resultado. A ver, ahorita les digo qué resultado. Entonces, ahora sea x que está en 0, infinito. Entonces, este, pues, ¿qué pasa? ¿Quién es el intervalo de los 0, infinito? Pues, este es el intervalo de las x en r, tal que x es mayor o igual que 0. Así, ¿no? Ese es el intervalo. Entonces, este, si x fuera 0, creo que no es necesario. Bueno, si x fuera 0, entonces ya claramente, pues, x está en el intervalo 0,1, ¿no? Así cerrado. Entonces, ya acabamos. Ya demostramos que si x está acá, entonces x está en alguno, en el primero. Es el caso trivial. Ahora, si x es mayor estricto que 0, vamos a usar la propiedad arquimediana que nos dice que si ustedes tienen un número mayor que 0 y otro número. Bueno, si quieren, la apunto por acá para que la vean. Este, ¿cómo le pongo? Por acá. A ver, espérenme. Aquí la tengo anotada. ¿Qué dice la propiedad arquimediana? Propiedad arquimediana de cálculo, ¿no? Arquimediana. Dice que si ustedes tienen un número mayor que 0, vamos a ponerle A mayor que 0, y agarran B, otro cualquier, cualquier otro número en R, entonces, siempre va a haber una multiplicación de un natural por el punto A que sea mayor que este B. Entonces, acá, si nosotros aplicamos la propiedad arquimediana para x y x, en este caso es el B, y A es el 1, ¿no? Entonces, le puedo poner acá, fíjense, si x es mayor que 0, por la propiedad arquimediana, ¿no? Aquí va a estar x, y aquí va a estar el 1, ¿no? Entonces, en este caso, mi número mayor que 0 es el 1, y mi número B que voy a utilizar es el x para aplicar esta propiedad. Entonces, por la propiedad arquimediana, existe un n0 natural. Usualmente, cuando existen cosas, se ponen n sub 0 para entender que son cosas como fijas, que no se mueven, porque si ustedes dejan n, como que tiende a pensar que es para cualquiera. Entonces, cuando son fijas, siempre traten de escribirlo con un subíndice, que puede ser el subíndice n0, para hacer una distinción y decir que está fijo. Entonces, existe n0 tal que n0 es mayor que x, ¿sí? Pero esto es mayor que 0, entonces, ¿no? Si quieren lo cambian, 0 es menor que x y es menor que n0, ¿qué nos está diciendo esto? Entonces, nos está diciendo que x está en el intervalo 0, n0 cerrado. De hecho, está abierto, está en el abierto, pero si está en el abierto, está en el cerrado. Bueno, y entonces aquí, ¿qué otra vez, no? Agarramos uno acá y vimos que hay uno de este, que este es, este es en realidad, espérenme, es que esto se hace grande, entonces, este es en realidad, ¿quién es? Pues este es el xn0, y este, ¿quién es? El de acá arriba. Este es igual al intervalo x1. Entonces, en ambos casos, si x es igual a 0 o x es mayor que 0, va a existir un elemento de la familia, de tal manera que x está en ese elemento de la familia, ¿no? ¿Qué nos dice eso entonces? O si quieren ya por tanto, x está en la unión, ¿no? Porque ya estoy mostrando que está en alguno, ya sea en el caso cuando es 0 o cuando es mayor que 0. x está en... Creo que ni siquiera era necesario el caso. Ah, no, no era necesario el caso igual a 0. Se puede omitir. Si ahí no... De hecho, pues si quieren no lo escriban en el caso igual a 0. Porque la propiedad que mediana aplica... Es que yo estaba pensando que iba a aplicar aquí para x... Aquí iba a ser x y aquí iba a ser 1, pero no es al revés. Para aplicar nosotros la propiedad que mediana, a es 1, en nuestro caso, De acá. Y b es r. Entonces eso iba a jalar bien. Entonces, por tanto, x está en la unión de los xn desde n igual a 1 hasta infinito. Bueno, pero así como lo escribimos también está bien, ¿no? Entonces, ahora sí, Este, la unión de las xn desde n igual a 1 hasta infinito, Pues es el 0, infinito, ¿sí? Y así se demuestra. Tiene que ser una demostración formal De qué está pasando eso, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos a... Ver unas propiedades de la unión arbitraria y la intersección arbitraria Con respecto a... Este... Se pueden hacer más ejemplos. A ver si ahorita nos da tiempo de hacer más ejemplos. Con respecto a diferencias y distribuciones parecidas Cuando hay una cantidad finita, ¿no? Cuando hay una cantidad finita es A unión B intersección C. Pues ya saben que esto lo reparten así. Intersección A unión C. Algo así, ¿no? Así se reparte, ¿no? Entonces, para familias de conjuntos también hay propiedades de este estilo. Entonces, le voy a poner acá. Proposición. Entonces, proposición. Dice Este sea... ¿Cómo le puedo poner? A ver, espérenme... Es que no sé si hacer eso. Vamos a hacer esta primero. Sea xy Con y en y Una familia de conjuntos. Recuerden que ya omitimos lo de indexada, ¿no? Porque ya estamos diciendo ahí que, pues, es indexada sobre i Una familia de conjuntos. ¿Está bien? Y este... Y se halle Otro conjunto. ¿Está bien? Entonces, va a pasar lo siguiente. Entonces, Uno. Si ustedes quieren calcular Y Intersección. La unión arbitraria de conjuntos Con y en y Va a pasar algo similar como cuando son dos o tres. Cuando es una cantidad finita. Es igual a la unión Con y en y De Las intersecciones Y Intersección X y Sí. Sí. Lo que está diciendo ahí Es que se distribuye la intersección En los En los uniendo, se puede decir algo así. ¿No? En la unión, perdón. Se distribuye en la unión. Entonces, este es uno, dos Este y Unión La intersección de los x y Con y en y Pues va a ser igual otra vez A la intersección De los uniendos Se puede decir así De los que estoy uniendo Entonces es Y Ay Y Unión X y Con y en y Esa es la Las dos propiedades que quería ver Son las Propiedades distributivas Para la unión arbitraria Y la intersección arbitraria ¿Está bien? Entonces vamos a demostrarla La idea Este son Inmediatos Hago uno y ustedes hacen el otro detalle Moral Entonces fíjense Entonces dice Pues voy a probar este Entonces lo voy a hacer con puro sí Solo sí Fíjense El uno Entonces tomen uno acá Y voy a ver que está acá Y al revés voy a Tomen uno acá Y ver que está acá Pero lo voy a hacer con sí Solo sí Entonces voy a ir avanzando Con puros pasos reversibles X está En y Intersección La unión de los X y Con y En y Si y solo si Le voy a poner Fíjense Si y solo si Pues la definición De la intersección Piensa en la intersección Como con este conjunto Y con este conjunto Ahí nada más Oferecería una intersección De dos Si y solo si X está en y Y X está En la unión De los X y Con y En y ¿No? Entonces ahora lo que voy a hacer Es desarrollar la definición De acá Entonces esto es Si y solo si Este Este X está en y Y Y Si quieren lo ponen Entre paréntesis De la definición Para que la vean Y Existe Un y Ahí Existe Y en y Tal que X está En ese respectivo X y Esta es la definición De la unión arbitraria X está En una unión arbitraria Si existe Alguno de estos En donde X está ahí Entonces Ahora lo que voy a hacer Fíjense Este existe Que está acá Este En realidad lo puedo pasar Hasta el principio Entonces esto es Si solo si Existe Y En y Tal que X está en y Y Este Es del de acá ¿No? Y este X está En X y Si O sea que fue lo que hice Nada más El existe Lo pasé hasta el principio Como es una cosa Del lenguaje acá Decir X está en y Y existe un y Tal que X está en x y En realidad es lo mismo que decir Existe un y Tal que X está en y Y Y x está en x y Porque este no depende de y O sea Si aquí estuviera un y Ya sería otra cosa ¿No? Distinto Del lenguaje Ya no funcionaría Igual si aquí El y En realidad fuera algo Que depende de y Y y y Pero aquí no Como este es independiente de y Ahí no hay y Lo puedo sacar el y ¿No? Y entonces Yo nada más escribo Que es lo que tengo acá Esto es Si solo si Existe y En y Tal que x está Pues nada más Aquí ya sé Que es la intersección De los conjuntos Si solo si X está en y Intersección x y Entonces observo Que es lo que me quedó Me quedó Una unión Arbitraria Porque dice Hay un y Tal que X está En ese y Intersección x y Esto es lo que me está diciendo Si solo si X está En la unión Arbitraria Con y en y De Y Intersección X y Y ya ¿No? Entonces Como pues Fueron pasos Reversibles Fueron puros pasos Si solo si Entonces ya podemos Decir directamente Que son iguales ¿No? Entonces aquí le ponen Por tanto Este Por tanto Vamos a ponerle Este ¿Cuál es? En la 1 ¿No? Y a intersección La unión De los X y Con y En y Es igual a La unión De los Intersectandos Y a intersección X y Con y En y Y ya Entonces ya se demostró El 1 ¿No? El 2 Es completamente Análogo Nada más hay que hacer Ahora Este Algo equivalente Si quieren Se los dejo De tarea moral No sé si dejárselos Lo hacemos Vamos a hacerlo Para que vean Entonces mejor ya No se los dejo De tarea moral Y lo hacemos Entonces ahora el 2 ¿Cómo hacemos el 2? Entonces otra vez ¿Qué quiero demostrar? Quiero demostrar Esta igualdad de acá Entonces voy a hacer Con puro Si solo si Ah no Este no Este no se hace Con puro Si solo si Fíjense Entonces Este si no Aquí es un buen Ejemplo De cuando no Se puede hacer Con puro si solo si Voy a tomar Un elemento acá Y ver que está acá Después voy a tomar Un elemento acá Y ver que está acá Entonces fíjense Entonces primero Sea x Que está En y Unión La intersección De los x y Con y En y Entonces agarro Uno ahí ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir Que Y está X está en y O X está en la intersección Porque esa es la definición De la unión Como si tuvieran dos conjuntos Este y este Aunque aquí hay algo más complejo Entonces X está en y O Ponganlo Si quieren acento Para distinguir del cero Pero bueno No hay ceros O X está en la intersección De los x y Con y Entonces fíjense Vamos a movernos Dos casos Primero ¿Qué pasaría si x está Como es un o? Yo puedo avanzar Por este camino Y ver que pasa Y después Avanzar por el otro camino Y ver que pasa Entonces fíjense Entonces Este Primero Si x está en y Entonces Como para estar en un Una unión Basta con estar en alguno Entonces y X Perdón Espérame Como que no me gustó mi y Entonces X va a estar En Y Unión X y Y aquí le ponen Para todo y Para todo Para todo y En y Porque basta con que esté Para que esté en una unión Basta con que esté aquí Entonces ya Entonces X está En la intersección De las y Unión X y Con y En y Entonces en este caso Ya llegamos a lo que queríamos Porque agarramos un elemento acá Y vimos que estaba acá Ahora vamos con el otro caso Y eso solo es para La primer contención Entonces Este Híjole Es que aquí le hubiera puesto Sí Primero ¿No? Algo así Ah no ahí está bien Ah si lo puse Este Híjole Ya no sé que pinté Y que no Bueno ya lo dejo así Este sí Entonces ya hicimos este caso Este caso ya lo hicimos Entonces ahora vamos a hacer el otro A ver aquí Ah es que aquí me faltó un no ¿Verdad? Aquí lo borré Oh Bueno ¿Ahora qué pasa si yo hago este caso? Ahora Si X está En la intersección De los X y Con y en y ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Pues que entonces X está En X y Para todo y En y ¿Sí? Entonces Este ¿Qué es? Me está diciendo Entonces me está diciendo Lo que quiero Porque fíjense Esto está diciendo que doy un y Y X está en ese X y Pero eso me basta para que esté En la unión Siguiente Entonces X está En y Unión X y Y aquí le ponen para todo y En y O sea que acá Este Como están Estoy en la hipótesis de que X está en todos los X y Para todo y Entonces X está ahora acá Porque para estar en una unión Basta que esté en alguno En este caso está en este Y entonces Pues ya Llegamos a lo mismo de arriba ¿No? Entonces X está En la intersección de y Unión X y Con y Con y En y ¿Sí? Si quieren hasta el subrayo ¿No? Para que vean Entonces empezamos con un X acá Ponerlo así Encerrado Y llegamos a que ese X está Acá Entonces es la primera contención ¿Sí? La noto Entonces Lo que estamos demostrando acá Es que Y Y Unión La intersección de los X y Con y en y Está contenido La intersección De y Unión X y Con y En y Entonces ya probamos una Nos hace falta la otra contención Bueno Entonces Creo que esa es más rápida Entonces fíjense Ahora sea X que está En La intersección Ahora quiero que esté acá Y voy a ver que Está de este lado En este lado ¿No? Entonces ahora sea X que está En y Unión X y Con y En y Entonces Todo esto básicamente Nada más saberse la definición Y avanza ¿No? Entonces ¿Qué quiere decir que esté en esta intersección Arbitraria de estas familias De conjuntos De esta familia de conjuntos Entonces X está En y Unión X y Para todo Y en y Es la definición De Que esté en la intersección Para todo Y en y Entonces Este Pues Pasa lo siguiente Entonces Sea Y en y Ahí está Entonces Este A ver Espérenme Entonces fíjense Tomen Ahora cualquier Y en y Ahí está ¿No? Entonces Este Pues tenemos dos casos Según esto de acá Entonces Uno Si X está En Bueno mejor así Vamos a poner así Como X está En y Unión X y Entonces Uno Como está Antes del uno Mejor Entonces como está la unión Está en uno Entonces X está En y O X Está En x y Algo así ¿No? Entonces fíjense Pues tenemos otra vez Dos caminos Si X está En y ¿No? Digamos si seguimos Este camino Ya automáticamente Va a decir Que está En Este de acá No En este de acá Porque Está por lo menos En este ¿Sí? Entonces X Está En Y Intersección No perdón Y unión La intersección De los x y Con y En y Así está ¿No? Pero ¿Qué pasaría Si El x Está en x y Si x Está En x y Entonces Lo que estoy llegando Es Como di cualquiera ¿No? Este Ya sea que esté acá O que está acá Si está acá Pues ya inmediatamente Va a caer acá Pero si Este Si cae acá Entonces estoy mostrando Que x está En x y Este Y como fue El y arbitrario Lo puedo poner así Entonces X está En x y Para todo Y En y Y eso lo que me dice Es que x está En la intersección De los x y Con y en y ¿No? Y entonces X está En Otra vez Ya cayó Este Ya cayó Acá Entonces va a estar acá Entonces X estaría Otra vez Aquí en y Unión La intersección De los x y Con y en y Con y en y Entonces Pues ya Probamos la otra Contención Probamos que Este de acá Este Está contenido En este de acá La intersección De los y Unión X y Con y en y Está contenido En y Unión La intersección De x y Con y En y Y entonces Ya son iguales Entonces como son Ambas contenciones Entonces es Se tiene que Y unión La intersección De los x y Con y En y Es igual A la intersección De y Unión X y Esta intersección Me salió medio fea Con y En y Y ya Se acabó Este El teremo Entonces Pues ya tenemos Dos propiedades Distributivas Para las Familias arbitrarias De conjuntos Estas de acá ¿No? Está bien Entonces bueno La siguiente sesión Vemos Que también se valen Reglas con la diferencia En particular También se van A valer Las Leyes de De Morgan Para familias Uniones arbitrarias De conjuntos Para uniones arbitrarias E intersección Arbitral Bueno Entonces eso lo vemos En el siguiente video Bye Bye